ECO Mundial te presenta al cabeza de serie del grupo E de la Copa del Mundo, Brasil. El máximo ganador de los mundiales, pentacampeón, con su bicampeonato en Suecia 58 y Chile 62. El inolvidable gran equipo de México 70, el de Estados Unidos 94 y el de Corea Japón 2002. A los cinco títulos le sumamos dos subcampeonatos en Brasil 50 y en Francia 98. Dos terceros puestos en Francia 38 y Argentina 78. Y dos cuartos puestos en Alemania 74 y en Brasil 2014. Participó en todos los mundiales de la historia, con actuaciones siempre destacadas y aportando figuras de gran relieve, como su máxima estrella, Pelé, en las tres primeras copas ganadas. Garrincha, Rivelino, Tostao, Jairzinho, Ronaldo, Ronaldinho y el contemporáneo Neymar Jr., su estrella para este mundial de Rusia. Arrasó en la segunda etapa de la clasificación, desde que asumió Tite como director técnico, logrando el primer puesto de la tabla sudamericana con una gran diferencia de puntos sobre sus perseguidores. Va a disputar el grupo E con rivales que no parecen a priori comprometerlo demasiado. Suiza, Costa Rica y Serbia estarán en el camino casi seguro hacia las rondas decisivas. ECO Mundial te presentó a Brasil, el pentacampeón del mundo, cabeza de serie en Rusia 2018.